En Radiante somos soplantes, soplantes de verdad. Sean bienvenidos y bienvenidas, videoescuchas, a este nuevo programa de Radiante, su emisora, reciclante, estimulante, enseñante y todos esos, etc. Les recordamos que estos son capítulos dedicados a la fabricación de instrumentos musicales u objetos sonoros, cotidiáfonos, reciclófonos, a partir de elementos de desecho, cartón, el plástico, sí, mucho, mucho, mucho plástico. En esta oportunidad seguiremos con los aerófonos. Los aerófonos, como bien dice su nombre, son esos instrumentos musicales que funcionan con aire, viento, soplo, soplo, tanto humano como mecánico. Recordemos que hay instrumentos de viento mecánico como el acordeón, el órgano, el vallán, el bandoneón y otros más. Pero ahora veremos unos aerófonos que funcionan con el principio o el sistema de la lengüeta libre. Uno con la lengüeta libre y otro con el principio de la doble lengüeta. Bueno, sin más preámbulos, vamos a verlos. Primer instrumento. Este es una especie de armónica de una lengüeta. Porque la armónica tiene muchas lengüetas. Esta es una fabricada a partir de una caja de tipo tetrapack. Tetrapack. Si se fijan, yo corté un trozo y le hice unos dobleces. Les voy a explicar cómo lo hice yo, para que usted también tenga una guía, pero también puede inventar su propia manera. La idea es la siguiente. Yo le corté a esta cajita tetrapack un poquito por este lado, otro poco por este lado. Cosa que lo pudiera doblar y después doblar de nuevo. Por el otro lado exactamente lo mismo. Corté ahí y corté ahí. Lo doblo. Ahora los dobleces son los siguientes. Primero tengo todo ahí y doblo todo el cartoncito. Queda un lomo. Lo hago con un lomo. Un doblez. Al cartoncito y me trato de dejar un lomo. Luego estas pestañas que van hacia adentro. Yo le hice un doblez, otro doblez. A este también. Uno, dos. Y quedaron como unas almohadas. En el otro lado exactamente lo mismo. Un doblez, otro doblez. Uno, dos. La idea es que quede como una almohadita ahí. Ahí vamos a poner la lengüeta. Vamos a doblar el cartón completo. Y la lengüeta va a estar acá adentro. Y va a estar sujetada por esta almohada. ¿Cómo es la lengüeta? De una tapa de un tarro de yogur, en este caso. Este plástico duro. Yo corté un trozo así. Un trozo de por lo menos nueve centímetros por tres. Tomamos el armazón de nuestra armónica. Y esto es lo que suena. Esto sería la lengüeta libre. La ponemos adentro. Entre las almohadas. Nos preocupamos de que quede entre las almohadas. Entonces, juntamos. Y se fijan. Estaba así. Y yo le hice un doblez ahí y ahí. ¿Para qué? Para poner los labios. Y ahora, uno sopla solamente con cierta presión. Y suena. ¿Por qué suena? La idea es no apretar tanto acá. Porque si usted apreta. Por más que sople, no suena. Tiene que solamente sujetar un poquito más adelante para cerrar esto. Nada más. Suave. Y sopla. ¿Por qué suena? Porque uno cuando cierra acá, se produce un espacio pequeño. Ese espacio pequeño, uno le mete aire soplando. Y ese aire choca con todo el cartón en interior. Y hace que vibre también la lengüeta. Y ese aire pasa a través de la lengüeta y hace que vibre. La vibración como es tan rápida, produce un sonido. Mientras más presión de aire, más agudo el sonido. ¿Verdad? Si lo soplo con menos presión. Sonido grave. Si pongo más presión del aire, endurezco un poquito más. Aprieto acá. Más agudo. Bueno, ahí tenemos una armónica de una sola lengüeta. Vamos con el segundo, segundo instrumento. Tomamos así. Mordemos. Aplastamos con los dientes. Que quede más o menos aplastadita. Ojalá un poquito más. Tomamos tijera. Y cortamos. Cuidado con cortar todo. No. Es solamente una parte. Una partecita. Cortamos ahí. Giramos. Y cortamos la otra partecita. Queda como una punta, ¿verdad? Como un lápiz. Mordemos. Aplastamos. Y eso pasa. Se abre un poquito. Esto es el principio de la doble caña. Que usan instrumentos como el oboe o el fagot. Uno se mete a la caña. Sopla y. Vibración. Cuando sopla. El aire pasa por entre las dos cañitas y vibran. Como vibran. Se produce el sonido. Bien. Esto. Lo vamos a juntar con otro elemento para amplificarlo. Tenemos la bombilla. Que sería la doble caña. Y. Este envase. De champú. Desfondado. Ahí lo desfondamos. Ahí tiene el hoyito por donde sale el champú. Esto viene de fábrica. Pegamos la cañita ahí. Bueno. Usamos parte de la etiqueta también del champú que tiene pegamento. Ahí está. Con cinta. La pusimos. Cosa que. La cosa es que quede firme. Ya. No se salga. Suena así agudo porque lo que está sonando es esta cañita. Y como es chiquitita suena agudo. Ahora. Si le ponemos. Si le ponemos el resto del envase. No va a cambiar mucho el tono. En realidad lo que va a hacer. Esto va a actuar como un resonador. Y le va a dar como. Otro timbre y otra resonancia al mismo sonido. Ahí tenemos entonces lo que sería una especie de oboe. Y una armónica. Se me ocurre que estos instrumentos le deben gustar a la fonoaudióloga o al fonoaudiólogo. Para tocar esto. Hay que apretar. Si. Con unas praxias. Bueno. Continuando. Con esta otra idea de ir juntando los sonidos, los timbres que logramos con estos instrumentos. Y haciendo un catálogo para posteriormente usarlo en nuestras creaciones. Yo no me puse muy imaginativo. Le puse armónica. Y el ruido sería más o menos así. Y dependiendo si es agudo, ondas más rápidas y ondas más lentas, más holgadas, si es más grave. En este caso yo varié el color con respecto a la armónica. Y también dice oboe. Recordemos que esto, con esto, estamos trabajando también nuestras capacidades sinestésicas. Traducir sonidos en algo visual. Lo visual es lo sonoro. Así. Viceversa. La sinestesia. Muy interesante. Ojalá le haya gustado. Si le gustó bien, si no, también, también. Ahí si usted quiere le da un me gusta, comparte, comenta, campanita, suscribiría y todas esas hierbas. Y nos vemos en otra oportunidad con Radiante su emisora reciclante. Buenas, compayres. Buenas, comayres.